A mi ranchito querido, no sé por qué lo dejé A mi ranchito querido, no sé por qué lo dejé Deje mi tierra y cultivos, el que siempre trabajé Mis mejores padres e hijos, y también a mi mujer Un día me dice un amigo, José vámonos pa'l norte Vamos a ganar dinero, para salirnos de pobres Mira que Pache y Gabino, y hasta compraron tractores La ambición me atoció, porque soy muy ambicioso Y se me vino a la mente, a ser un piche romposo Pa' no dejarme echar bravas, de ningún otro baboso Mi mujer me lo decía, mira José, no te vayas No ves que yo estoy muy joven, no voy a hacerla de más Yo no le puse atención, los dólares me cegaban Y cuando el río ya crucé, encontré otras inversiones Me olvidé de la familia, y de aquellas ilusiones Y es que me casé muy joven, cometí muchos errores Mis padres ya se murieron, y mis hijos ya crecieron Y con el paso del tiempo, otros hijos ya vinieron Yo acá de perro me encuentro, llorando mis desconsuelos Se acuerdan de aquel amigo, que al principio mencioné Es el que siembra mi tierra, y ya tendrá mi mujer Sigue excavando ese pozo Ese que un día yo dejé